¿No le quieres dar libertad a tu pareja porque tienes miedo que se vaya con otra persona? Primero, esos son tus miedos e inseguridades hablando. Y los pensamientos dominantes son las cosas que atraemos en nuestra vida. Por lo tanto, si estás pensando que vas a perder a tu pareja, la vas a terminar perdiendo porque esos son tus pensamientos dominantes. O sea, como tus pensamientos dominantes son de miedo, tú vas a actuar de modo congruente, sin darte cuenta, y vas a terminar alejando más a tu pareja. Ahora, tienes que hacer las paces con lo siguiente. Independientemente de que tú le pongas límites o no, tu pareja va a hacer lo que quiera. Ahora, si tú estás en una relación exclusiva y tú intentas controlar o poseer a tu pareja, si tu pareja no tiene los valores de integridad, de respeto y de honestidad y de fidelidad, claramente te va a engañar igual. Tardo o temprano te va a engañar igual. Mejor que si es una persona con poca integridad, con poca palabra, que te lo muestre cuanto antes, así eliminas a esa persona de tu vida. Controlar te va a quitar el sueño a ti, pero no sirve de nada. Controlar te va a engañar igual.